¿Qué es la plataforma Sin Fronteras? 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 Ella es un poco la coordinadora de la pastoral de la tierra del centro de Brasil y porque también ahí hay una experiencia de trata humana a través de la situación de la mano de obra esclava, principalmente las carbonerías, en donde personas son captadas para el trabajo esclavo, pero también después son negociadas, vendidas, traficadas. Entonces hay un mundo de ilegalidad, de crimen, de lesa humanidad y que convivimos con esto todos los días, pero a veces ni siempre tenemos respuestas y soluciones para detener este crimen ilícito que está presente en todo el mundo. Entonces queremos dar la bienvenida a Isolete hoy para compartir con nosotros todo el trabajo que como Comisión Pastoral de la Tierra están realizando en Brasil. Bienvenida, Isolete. Gracias, Padre Sildes. Estoy aquí en el centro de Brasil, próximo a la capital federal de Brasilia. Y la Comisión Pastoral de la Tierra tiene esta acción específica con los escravizados en trabajo escravo, principalmente en comunidades que se organizan, en la que salen de sus comunidades para ir a otro espacio y son escravizados. Estamos ya a 25 años con la campaña de combate y prevención al trabajo escravo. En los 50 años que la Comisión Pastoral de la Tierra tiene de fundación, en 1975, antes don Pedro Casaldalga, que es muy conocido como un bispo de la prelasía de San Félix de Araguaia, anteriormente ya citaba el trabajo escravo en su carta pastoral. Y después, entonces, con el paso del tiempo, esa realidad fue muy cerca de la Comisión Pastoral de la Tierra. Entonces, tomamos la iniciativa de organizar esta campaña para la prevención y combate al trabajo escravo. Muy bien, sí, creo que es una realidad que nos desafía en el sentido de que cada día hay víctimas de esta trata humana a través de la obra de esclavatura. ¿Podría compartir con nosotros un poquito ahí donde usted vive, en el centro de Brasil, cerca de la capital, donde debería ser aún más controlado y fiscalizado toda esta situación de la mano de obra esclava? ¿Cómo está un poco la realidad de la situación? Porque hay muchas carbonerías por ahí que captan a estas personas y las hacen esclavas y después ahí se hace todo el negocio por detrás. ¿Cómo está un poco la situación? Tiene una red muy amplia y dentro de la cadena del agronegocio, varias realidades que se detectan en el trabajo escravo, desde la cadenería, las carboherías, también la producción de caña de azúcar, el café. Aquí más en las regiones que son consideradas más avanzadas, desenvolvidas, como la región sudeste y sur del país, en que el agronegocio funciona muy bien, son las regiones que más tenemos trabajo escravo. En el año pasado, en el año pasado, en el año 2023, el estado de Goiás fue una de las regiones con más trabajadores libertados. Queremos salientar y traer esa reflexión en que trabajamos encima de números, de datos, que son apenas de trabajadores libertados. Esa realidad es mucho más amplia, que ni siempre conseguimos llegar a llegar próximo a esas personas que son escravizadas. Pero lo que conseguimos llegar con la concientización, con la información, conseguen hacer esa denuncia a los órganos competentes, principalmente al Ministerio Público, en Brasil, en las secretarías de Trabajo y Emprego que tienen en las ciudades, principalmente las capitales, y que conseguen hacer esas denuncias. La Comisión Parcial de la Tierra también encamina esas denuncias para que sean averiguadas por un grupo amplio que se llama grupo móvil de trabajo escravo, que se llama grupo móvil de trabajo escravo, que va a esas fazendas, en la producción, en la industria, también averiguar y hacer la fiscalización. Pero es un número reducido de personas que están envolvidas en ese proceso. Entonces, sería necesario tener más la política más ampliada, como también más recursos y más personas para hacer la fiscalización. Entonces, eso ocurre principalmente en regiones, como ya cité anteriormente, que son consideradas muy desenvolvidas. Entonces, era una realidad muy... y que está muy presente en la vida de las personas y muchas veces no conseguimos reconocer cómo en últimos años se ha conseguido libertar también trabajadores, principalmente trabajadores y trabajadoras, en el trabajo doméstico, que era completamente invisible. Entonces, son realidades muy amplas, ¿no? Sí. Como usted decía antes, esta gente prácticamente también viene de otras partes de Brasil, ¿no? Porque son cooptados por estas grandes empresas, estos dueños del agronegocio, y que traen personas y prácticamente las hacen esclavas en sus haciendas, en sus territorios. Y porque creo que también como sucede en tantos otros lugares, a veces la persona ya llega como esclava porque ya tiene una deuda para pagar cuando llega, ¿no? Y después todo el trabajo que se realiza es prácticamente... No tienen libertad y son prácticamente esclavos de toda una situación. ¿Cómo es esto? Sí, en la realidad que vivo en el centro-oeste, recibimos muy trabajadores y trabajadoras de la región nordeste del Brasil. Entonces, decimos que la situación de pobreza y vulnerabilidad llevan a esos trabajadores a salir de sus casas, de sus moradías, de sus locales, para ser esclavizados en otras regiões, principalmente de la región nordeste para la región sudeste, el sur, como en el año anterior, 2023, en que fueron liberados los trabajadores que estaban en la producción de vinho. Eso todo también es reforzado por la propia legislación trabajista, en que hubo mudanzas con la, en el Brasil llamamos de tercerización, que repassan los trabajadores que vienen y que son subcontratados por una otra empresa para trabajar en la empresa principal. Y eso provoca un acúmulo de que estos trabajadores son contratados por una otra empresa. Y eso disfarza la cuestión del trabajo escravo y de la responsabilidad de la empresa principal. A pesar de que el Código Penal es muy claro que es un crimen, y de muy claro, eso es muy importante, que la legislación brasileña deja muy claro que es un crimen, y las responsabilidades son de todos, no solo de la empresa que subcontratan. Entonces, eso es importante para garantir este derecho de los trabajadores. Entonces, estas personas, ellas son contratadas por lo que se llama de una persona que alicia los trabajadores en sus locales con promesas falsas, inclusive diciendo que le traen todas las condiciones necesarias para trabajar en local, pero con una regada específicamente en local de trabajo, se averigua, se percebe que no hay nada de lo que había combinado. Inclusive, el deslocamiento, la pasaje del ônibus, todo lo que tiene involucrado en ese proceso, es cobrado de estos trabajadores. Y, a veces también, la propia empresa o al subcontratar fornece la alimentación, los materiales de instrumentos de trabajo, que deberían ser gratuítos, pero son cobrados. Entonces, estas personas se tornam reféns de esta empresa o de la subcontratada y, en algunos casos, también se mantienen sus documentos sobre el poder de esas empresas o subcontratadas. Y esto caracteriza trabajo escravo, ¿no? Esto caracteriza también tráfico humano, ¿no? Claro, sí, porque además de vivir una situación de ser esclavo, también hay la cuestión de la trata humana, de la venta de personas, porque retener sus documentos y hacer, mantener a la persona en situación de condiciones que no son legales, claro, es negociar a las personas, y como la ley brasileña dice que esto es un crimen. Ustedes, como Comisión Pastoral de la Tierra, ¿qué trabajo hacen ustedes en ese sentido de concientización para ayudar a estas comunidades a enfrentar este problema? Porque sí, es verdad, todos necesitan de trabajo, todos buscan encontrar un medio para trabajar, para también sostener su familia, pero a veces caen estas trampas de este negocio de la trata humana. Entonces, ustedes, como Comisión Pastoral de la Tierra, ¿qué tipo de trabajo realizan ustedes para crear esta conciencia de que sí, hay que denunciar y solucionar esta situación? Sí, tenemos un programa de los equipos de la CPT que trabajan directamente con este tema. Entonces, en muchos estados, en las provincias, tenemos equipos organizados para trabajar con divulgação de una cartilha que tenemos en que tenemos varias informaciones de lo que es el trabajo escravo, cuáles son los derechos de los trabajadores y también dónde deben buscar esos derechos. Entonces, esa es una de las ações principales dentro de ese proceso de la... directamente con los trabajadores. Otra acción importante, sí, también trabajamos en escuelas, con campañas, con niños, también en las comunidades, asentamientos, acampamientos también, porque en muchos casos en que no se tiene la posse de la tierra, esos trabajadores también acaban se tornando reféns de ese proceso. Entonces, también trabajamos en ese sentido de que las familias, los trabajadores, aquellos que son campesinos y que tienen esa realidad con la tierra, que la importancia de que esas personas también tengan acceso a la tierra, acceso al seu territorio para que no se tornen reféns de este proceso. También trabajamos la incidencia en las políticas públicas, como la... en Brasil, a partir de 1995, en que Brasil fue condenado por la Corte Interamericana a tener un programa, un proyecto de combate al trabajo escravo, en que la Comisión Pastoral de la Tierra y Uster Hill, que es un centro de Justicia y Derechos Humanos, hicieron esta denuncia a la Corte Interamericana. Entonces, Brasil fue condenado a tener un programa y políticas específicas de combate al trabajo escravo. Entonces, esos espacios de incidencias, como la Comisión Nacional de Combate al Trabalho Escravo, en que participamos para discutir y también ampliar esas cuestiones de las políticas. Y otro instrumento también son las denuncias que llegan a la Comisión Pastoral de la Tierra y otro que es el acogimiento a los trabajadores que son libertados del trabajo escravo. Algunos se salen de las faziendas escondidos y hacen la denuncia. Entonces, la Comisión Pastoral de la Tierra también hace la acogida de estos trabajadores y trabajadoras para que ellos puedan tener seguridad, porque muchas veces son amenazados en las faziendas. Entonces, es una red y ampliada también con la participación y articulación de otras organizaciones también que se juntan la Comisión Pastoral de la Tierra para este trabajo. Ya es, sí, es una pena porque, sí, a veces cuando se habla de Brasil, el desarrollo, la producción y tantas otras cosas, pero por detrás de todo esto hay esta realidad que no es solo del centro de Brasil, pero también de la parte norte, del nordeste de tantos, y también, como usted decía, a veces de la parte del sur donde están más desarrollados y ahí también tiene la mano de obra esclava para trabajadores en sus fincas, en sus haciendas. Sí, como usted decía, ¿por qué mucha gente que trabaja en estas condiciones después salen de ahí con una situación humana, un poco, como usted dice, hay que restablecer su dignidad humana, hay que hacer todo un trabajo con ellos para también que puedan recuperar su espacio de libertad y de personas? Y ustedes también como Comisión Pastoral de la Tierra hay toda una asesoría jurídica que ayuda a trabajar esto, ¿no? Sí, nos tenemos muy poco, contamos mucho con parceros que nos ayudan en ese proceso de la asesoría jurídica, en la organización de las políticas y también en un atendimiento más de reivindicaciones de los trabajadores. Entonces, algunas aciones en la justicia que también tienen esa importancia, pero contamos mucho con órgãos de gobierno también de defensa de los derechos humanos como el Consejo Nacional de Direitos Humanos, como las defensorías públicas, federales, estaduales, también, porque también tenemos esa realidad que el gobierno en los espaços públicos también tenemos que garantir los derechos, la responsabilidad del Estado brasileño garantir los derechos. Entonces, las defensorías públicas también son importantes parceras y también las reivindicaciones de los trabajadores. Entonces, se forma una red muy amplia en ese sentido. Internamente, nosotros tenemos muy pocos asesores jurídicos y tenemos también otras actuaciones que la Comisión Pastoral de la Tierra también tiene, além del combate al trabajo escravo, como estos procesos de garantía del derecho a tierra, al territorio, y muchas veces también son ações de justicia que son necesarias para garantir esos espacios de vida de las comunidades campesinas en Brasil. El tipo de gente que son explotadas en ese sentido son gente mayor, son jóvenes, también hay niños, mujeres, qué clase de personas hay un poco en estas situaciones de esclavitud. de esclavitud. Sí, tenemos desde los jóvenes, tenemos en crianças ainda como el Brasil fue una campaña muy amplia para acabar con el trabajo infantil, menos así, tenemos este año principalmente algunos trabajadores que eran niños que fueron libertados en el trabajo escravo, menos mujeres, mujeres mucho más en la área urbana, principalmente las confecciones, entonces hay mucho más mujeres en este tipo de trabajo, en las regiones de agronegócio son más hombres, con la edad de 18 hasta 50 años principalmente, entonces son personas que salen de sus residencias y vienen a otros locales, entonces tenemos pocas mujeres, tenemos indígenas también siendo espalizados principalmente en la saída del Mato Grosso del Sur para Río Grande del Sur, que es una región bien desenvolvida, entonces indígenas también se envuelven en este proceso, inmigrantes en la región de São Paulo, principalmente en las confecciones, entonces tenemos bolivianos, venezuelanos, que se saen de sus locales para la vida de Brasil que también son esclavizados en estos espacios, entonces no solo brasileños, inmigrantes también de este proceso que también son esclavizados. Y también creó muchos asiáticos, haitinos y coreanos, que también son muchos que nadie sabe y conoce mucho. Sí, en su mayoría son personas negras, entonces también tracemos esa cuestión del racismo, con un fuerte asiento en trabajadores esclavizados. Sí, porque como la cuestión afro es prácticamente gente que a veces son los que más sufren las consecuencias de no tener trabajo, entonces también son explotados en ese sentido. además de ustedes como Comisión Pastoral de la Tierra, que es una organización de la iglesia, ¿hay un apoyo del trabajo que ustedes hacen por parte de la iglesia, de las iglesias locales, de las dioses y de los obispos, o ustedes llevan aparte un trabajo y ellos no se involucran mucho con esto? Algunos se involucran sim, algunos, mas muy pocos dentro de una iglesia muy grande en Brasil, de la Conferencia de los Bispos. Tenemos muchos apoyos en dioses, mas como es un trabajo muy en el área social, muy que trabaja visibilidad y la realidad, también esa dificultad. En Brasil tenemos la Comisión de CNBB contra el tratamiento de personas, en que también tenemos un acento en la comisión y participamos de ese debate junto a dioses. Entonces es importante eso, ese apoyo de la Conferencia Nacional de los Bispos, mas las iglesias locales no siempre dan el apoyo necesario. Entonces tenemos esta importante comisión que trabaja eso y fortalece muy trabajo de la Comisión Pastoral de la Terra y entonces ese es el apoyo que tenemos de la iglesia, más paróquias las dioseses ni todas asumen esa tarefa de defender y combater los tratos de personas. En relación a la cuestión de la trata humana de la venta de personas porque ahí como ustedes están en el centro de Brasil también hay cercanía también con Bolivia con otras regiones de Brasil y prácticamente ustedes tienen información de que hay una venta de personas además de todo el trabajo esclavo en el centro de Brasil o hay también otras situaciones ahí donde la trata humana es un gran negocio también en Brasil si tenemos el centro de país aquí principalmente en Goiás tenemos muy mujeres que saen de acá no es una realidad mucho del campo pero la ciudad y que son traficadas para países para la prostitución y eso tiene un gran número de personas que saen de acá para ir a otros países y eso acontece también con los migrantes tenemos una cantidad enorme de personas que saen aquí de Goiás donde estoy para otros países para trabajo con condiciones de vidas mejores entonces tenemos esta realidad muy grande aquí en esta región apesar de estarmos muy próximos a capital sí pero las políticas no llegan con eficiencia que deberían llegar entonces tenemos esta realidad aquí claro sí porque también como decía es una realidad de toda Latinoamérica si si trata de personas está ahí muy muy presente además a pesar de todo el trabajo que hace la red de clamor de la de la conferencia de la de los religiosos de América Latina y de tantas organizaciones que acompañan todo este trabajo sí bueno para ir concluyendo un poco todo nuestro diálogo de este compartir de esta experiencia del trabajo que ustedes están realizando para ayudar a sacar personas de esta situación de esclavitud en el trabajo de la producción de la caña de café de la de tantas otras cosas que se hacen ahí ¿cuáles son los desafíos que ustedes tienen aquí por delante? Sí tenemos es un trabajo muy de la información de la concientización tiene involucrar otras personas sí es que sí de afirmar que en la de la conferencia en religiosos del Brasil tienen un programa que también tenemos una articulación con una red que se llama Un Grito por la Vida que también tiene religiosos y religiosos que trabajan ese aspecto en Brasil entonces es importante destacar ese trabajo importante de religiosos y hacemos muy parcerías en este trabajo juntos entonces tenemos ese desafío de continuidad del proceso teniendo en vista las mudancias de la ley trabajista que ya fue feita hace unos años atrás pero que continúa ese proceso de ampliacción del agronegócio y eso también tenemos ese proceso de continuidad del trabajo escravo y también de acceder las políticas que van mucho além de esos trabajadores acceder las políticas mucho além de ser libertados pero también llevar esos trabajadores a salir de ese ciclo que muchas veces es un ciclo en que muchos voltan a ese ciclo porque no tienen condiciones de salir de esa vulnerabilidad entonces es importante ese desafío de articular de también conscientizar y trazer también las dioses y trazer también los demás actores que tienen en la iglesia y la sociedad para esto y demostrar a la sociedad que el trabajo escravo está muy próximo de la gente estamos con la campaña ahora que estamos intitulando Chega de escravidión y que llamamos la sociedad para olhar para este proceso de la esclavitud pero también garantir financieramente que la CPT pueda continuar este trabajo porque tenemos recursos escasos internamente también en la Comisión Pastoral de la Terra entonces esta campaña era para llamar la atención de la sociedad para que pueda contribuir también con el trabajo de la Comisión Pastoral de la Terra para que continuemos a hacer este trabajo de conscientización de articulação e de incidencia política y el desafío también de garantir que las personas en todo el país las comunidades campesinas los indígenas los povos originarios tengan garantido su territorio que es un lugar de vida de abundancia para que continuen viviendo y no caigan en ese proceso de la esclavitud entonces son esos desafíos que tenemos para próximos años si en la Comisión Pastoral de la Terra en que viene completa 50 años de trabajo metade de un século entonces queremos continuar con ese trabajo a partir de la demanda que viene dos trabajadores estaríamos muy felices si no fosse necesario continuar este trabajo porque teríamos acabado con la esclavitud entonces esas son las intenciones que tenemos para continuar estar muy próximos como dice la Comisión Pastoral de la Terra y haciendo muy próximos campesinos campesinas los trabajadores que sejam protagonistas que tenham a su vida y sus lutas encabezadas por ellos mismos entonces esa es la tarea principal de estar escuchar ficar junto a los pueblos y garantir sus direitos y su vida digna muy 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 para concluir así este intercambio de experiencias de trabajo en favor de la vida de las personas para que cada persona tenga la libertad de vivir su vida como persona como hijos de Dios una palabra final así de esperanza para todos los que están en esta lucha de combatir la mano de obra esclava y también la cuestión de la trata humana una palabra sin diánimo de esperanza que vale la pena continuar esta lucha yo siempre tengo conmigo que las palabras del evangelio como hablamos en la comisión pasada de la tierra el evangelio subversivo aquel que nos toca el corazón esta es una realidad que nos toca el corazón y la esperanza es que tengamos vida y vida en abundancia entonces apesar de las dificultades tenemos el espíritu de Dios que nos mueve y nos faz continuar firmes y siempre en busca de la tierra prometida como o propio Cristo y o evangelio Abraham Sara Raquel tantas saíram de sus casas para garantir que otras personas también tivesen esa tierra en abundancia como los colocamos en la misión a terra sin males es eso que nos impulsiona es eso que nos trazemos como esperanza de garantir garantir que todos tenhamos vida y vida en abundancia muchas muchísimas gracias y solete por haber compartido con nosotros toda esta experiencia bonita de trabajo que ustedes están realizando en Brasil y con tantas otras en tantas partes de Brasil y de Latinoamérica de todo el mundo la lucha por la dignidad de la vida de tantas personas frente a las amenazas de tantas fuerzas contrarias que quieren construir el capital el lucro pero quien paga las consecuencias a veces son personas en situaciones muy difíciles y muchísimas y que ojalá sumamos fuerza para continuar esta lucha en la construcción del reino de Dios para que todos como compartimos todos tengan vida y vida en abundancia a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media continúen conectados con nosotros en nuestras redes sociales para acompañar toda esta lucha todo este trabajo que cada día intentamos divulgar compartir para crear esta solidaridad a nivel nacional mundial y sumamos todos la fuerza para construir el reino de Dios muchísimas gracias a todos y y y Gracias por ver el video.